Muy bien, señores, arrancamos 11 con 11 minutos y vengo a ver qué pasa en la cocina. ¿Qué pasa en la cocina? Qué buena pregunta. Bueno, el risotto estaba en marcha. Recordás que pusimos a cocinar la carne de cerdo con las cebollas y las zanahorias. Ahora nos queda agregar el arroz, que vamos a hacer un poquito al costado las carnes y los vegetales que habíamos cocinado y lo vamos a agregar ahí sobre el fondo para que se cocine un momento. Lo ideal sería que, como decimos siempre, se nacare un poquito, es decir, que se dore un poco el arroz. Por eso lo vamos a distribuir un poco aquí, como para que vaya tomando un poco más de textura el grano, va a tomar un poco más de sabor también. Siempre que tostemos algo, casi siempre levanta un poco el sabor. Entonces es fundamental que lo dejemos acá un momentito, tostandos un segundo. Cuando logramos eso, yo tengo por otro lado el caldo, que en realidad es la cerveza negra con un poco de agua que habíamos preparado y está casi a punto de ebullición. Fíjate, lo vuelvo a la hornalla y ya rompe el borde nuevo. Y lo vamos a ir agregando de a cucharadas. Vamos a poner primero una, unas dos o tres cucharaditas y vamos a comenzar a revolver. Eso tiene el risotto, que necesita un poco de atención y de cariño. Hay que estarle arriba. Hay que estarle arriba. Tenemos que estar revolviéndolo. Porque con este revolver lo que vamos a lograr es que el arroz vaya liberando su almidón y que de esa manera logremos un risotto cremoso y verdaderamente exquisito. Y así hay que ir agregándole de a poquito. Eso mismo, lagarto, así es. Así que yo dejo acá un momento de esto que vaya absorbiendo ese líquido y te voy contando que las almendras ya están tostadas. La tosté ligeramente en una sartén con piel, la dejamos en este caso. Y lo que vamos a hacer es ir cortándola en filetes de esta manera como para agregarla, como te contaba, a modo de queso al final de nuestro risotto que en este caso, en lugar de queso, va a llevar almendras. Así que también logramos reducir un poquito el contenido de grasa del plato porque no estamos agregando quesos. Así que bueno, me quedo acá cocinando. Por eso te quedas ahí cocinando el risotto. Hasta que esté listo. Bueno, ya vengo.